Bienvenidos madristas, ¿qué tal como estamos? Antes de comentar lo que ha dicho Ancelotti en rueda de prensa, vamos con la nueva infamia esta del periodismo valenciano y valencianista, del panfleto este de Superdeporte, que aseguraba esto, montaje desmontado, dice, la denuncia de la Liga continúa perdiendo fuelle después de que la Fiscalía haya pedido el archivo de la investigación por los supuestos insultos a Vinicius en los aledaños de Mestalla. En la parte de opinión del director del panfleto, dice el Rafa Marín este, que la Fiscalía haya pedido el archivo de la investigación demuestra la pasada de frenada de la Liga y de más interesados. Y siguen llamando al caso, caso Pinochius. Y que sigan los ofendiditos, dice, vamos a ver, es que, de verdad, no puede haber, yo creo que esta es la más gorda de todas. Lo que hace la Fiscalía es pedir archivar el caso porque no se puede identificar a todos los que insultaban a Vinicius cuando esté bajo del autobús. Eso es lo que pide la Fiscalía, porque es imposible identificarlos a todos, como seguramente sería muy difícil o prácticamente imposible identificar a todos los que lo hicieron en el Metropolitano hace un poquito más de un año. Eran tantos los que le llamaban mono a Vinicius que es muy difícil identificarlos a todos. No es lo mismo que dentro de un estadio en el que hay muchas cámaras y puedes ir sacando caras, ¿no? En este caso, fuera del estadio, era tanta gente y sobre todo porque, al final, yo creo que los documentos que hay sobre aquello, por cierto, vamos a recordarlos. ¿Lo habéis visto? Era de móviles de peña de gente que estaba ahí. Es muy difícil ahí identificar, aunque algunos se podrán identificar desde luego, pero insisto, eran tantos. Y es lo que pide la Fiscalía, archivarlo porque no se puede identificar a todos. ¿Veis el terrorismo informativo de manual que está haciendo el panfletazo cateto este valenciano y valencianista del Rafa Marín este? ¿Lo estáis viendo? Es acojonante. ¿Hablan de montaje? ¿De un invento que se está desmontando? O sea, mintiendo de esa manera, de una manera tan descarada y con algo tan grave como es el racismo sobre Vinicius, bueno, se siguen desenmascarando y demostrando lo que son, el aliado necesario de una campaña racista que lleva habiendo en España desde que llegó Vinicius. Porque yo no soy de los que va llamando racista cualquiera, pero esto, esto, o sea, engañar con una noticia como esta, para mí es colaborar claramente con el racismo. Bueno, dicho queda. Y hablando de Vinicius, ya vamos con Ancelotti, ha confirmado que tanto él como Camavinga empezarían a entrenar ya en enero, en la primera semana de enero. Una gran noticia, no lo esperábamos más de Camavinga, desde luego, que de Vinicius. Ayer veíamos esas imágenes en las que, bueno, ya tocaba balón y tenía una cierta intensidad en los movimientos y pues parece que ese tendón del que habían hablado no está tan dañado y que este chico recuperándose es un portento y vamos a ver si le vemos a mediados de enero con una alta médica y competitiva. Y bueno, ya pudimos comprobar en la última ocasión que él, como a cualquier futbolista naturalmente, que le cuesta coger su mejor ritmo, pero bueno, cuanto antes mejor. Ya es una gran noticia, ¿no? Lo esperábamos para mediados de febrero y lo vamos a tener seguramente un mes antes. Eso lo ha confirmado Ancelotti. También ha hablado de la situación de Ardagüle y de Chuameni, que a lo mejor pueden disputar ya un partido antes de que nos vayamos de vacaciones, se vayan los futbolistas de, ojalá nosotros, de vacaciones de Navidad y pues podría ser frente al Villarreal, aunque yo con Chuameni y más, pero con Guller viendo la experiencia yo le diría tranquilo, chaval, y en este caso sí que le daría más tiempo. Y luego ha hablado sobre Jude Bellingham, preguntado por el asunto del hombro y del tobillo, es algo que no se puede esconder y que se puede convivir con ello y compitiendo, como ha venido haciendo. Bellingham ha hecho trabajo individual porque tiene que todavía recuperar bien del problema que ha tenido el tobillo en el partido contra, ahora no me recuerdo contra quién, contra Napoli, ha recuperado bien. Lo del hombro es un problema que él tiene que cuidarse haciendo trabajo específico para el hombro para fortalecerlo, pero no ha tenido problema para jugar y cada día que pasa va a mejorar en este sentido. ¿Descartas por completo que se pueda operar en algún momento de esa dolencia? Ahora no, ahora no, puede ser, el hombro es una articulación particular, puede ser que se sale el hombro de continuidad, obviamente necesita operarse, pero de momento esto está descartado porque él se encuentra bien y cada día mejor. Bien, vamos con lo de Kepa y Lunin. A ver, aquí está claro que va a jugar Kepa, ya ha confirmado que mañana estará, aunque no ha querido decir que vaya a ser el titular, incluso le vais a escuchar, habla ya de rotaciones, de oportunidades para los dos, al mismo nivel, en el mismo plano, bueno, creo que son palabras para la galería, aunque hace bien, a veces, aunque se mienta pilladosamente, lo que hay que hacer es darle el lugar a un portero que, no es que te haya salvado de manera heroica en los últimos partidos, pero que desde luego ha jugado bien, o sea, hay que darle el mérito. Mañana voy a elegir uno de los dos, cómo lo voy a hacer para el próximo partido, hay competencia en la portería, porque Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado, pero esto es una decisión que voy a tomar mañana, y voy a tomar para los próximos partidos. Lo que he dicho, los partidos de Lunin han sido buenos, y creo que merece que yo tenga en cuenta que Lunin también puede jugar como Kepa, da igual, no ha cambiado nada con Kepa, tenemos total confianza con él, la verdad es que los partidos que ha jugado Lunin lo ha hecho bien, ha mostrado carácter, personalidad, entonces lo bueno para nosotros es que hay que tener a los dos, que juega uno o que juega el otro, creo que no va a cambiar. Puede ser, puede ser que vaya a rotar en estos partidos, tenemos cuatro partidos a llegar a Navidad, puede ser que vaya a rotar un poco en la portería. Por cierto, y lo habréis escuchado en muchos medios, lo que pasa es que no quiero hablar de ello todavía, porque también hablé en el último vídeo, le han preguntado sobre lo de Jon Rahm y irse a Arabia, y los millones y tal, sabéis mi opinión, lo comenté en el anterior, luego lo voy a desarrollar un poquito más en relación a las palabras que ha dicho Ancelotti, lo que ha comentado sobre Arabia, no será en este vídeo, pero bueno, que también lo ha dicho. Y también ha hablado de Isco, ¿sabéis el axioma ese, de ex madridista que se enfrenta al Real Madrid y que salió un poco de aquella manera y tal? Le suele hacer gol, suele hacer buen partido, así que contad con ello, contad con ello. Y nada, lo que está claro es que Ancelotti ya recibió a Isco en su primer año en el Real Madrid, creo que no lo pidió él, creo que no lo pidió él, llegó en el verano del 13 y estuvo con Ancelotti aquellos dos primeros años, incluso jugó muy bien en la primera temporada, a pesar de no ser un titular indiscutible. Bueno, pues le desea lo mejor. Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos, estoy muy contento, creo que es un jugador que aporta algo al fútbol, que ha aportado, ha pasado momentos complicados, pero ahora ha salido. Mañana, obviamente, es uno de los jugadores que tenemos que controlar bien, porque de verdad lo está haciendo muy bien. Y hasta aquí, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Chao.